7 y 6. Lucía de la Cruz, Anelía Arias Barahona, Marta Chukipiondo y sus ideas son mujeres renovadas luego de enfrentar sus propios temores en el valor de la verdad. Sus dolorosos testimonios, según especialistas, no solo les ha servido como catarsis, sino que también son ejemplo de superación para otras mujeres. Olinda Merstal nos cuenta más en el siguiente informe. Pregunta 12. ¿Alguna vez intentaste suicidarte? ¿Has consumido cocaína estando embarazada? Que quienes son capaces de poner su verdad por delante para ayudar a otros son muy valientes. ¿Era normal para ti que tus parejas te pegaran? Nos han buscado una reivindicación con ellas mismas, con la opinión pública. ¿Fue Luis Caicho un error en tu vida? No. ¿Sí? En las últimas semanas hemos sido testigos de las desgarradoras confesiones que estas populares artistas se atrevieron a revelar. ¿Te sometiste a un aborto? Sí. ¿Es verdad que fuiste drogadicta más de 10 años? Sí. ¿Has sido dama de compañía? Sí. ¿Te castigaban obligándote a arrodillarte sobre chapas? Sí. Susi Díaz, Lucía de la Cruz, Anelí Arias Barahona y Marta Chukipiondo pasaron por el sillón rojo del valor de la verdad. Cada una con una historia distinta, alguna más dramática que la otra. Todas estuvieron sometidas a un sufrimiento que por años las atormentaba. Todas estas mujeres, por esas historias de vida, significa que, no puedo decir si están enfermas o no están enfermas, pero sí puedo decir que tienen un trastorno de personalidad. Borderline, como tú dices, viven al límite. Son producto de la vulnerabilidad al estrés que han tenido y que tienen o que han tenido chicas cuando nacieron. Genéticamente adquirido y ambientalmente adquirido. Cuando se apagan las luces de los escenarios, las cámaras de televisión, el asedio del público o la prensa, se vuelven más vulnerables. Y es que dejan de ser artista y donde su autoestima se pone en juego. La mayoría de las personas que tú me estás mencionando ha tenido muchos problemas de infancia, ha tenido hogares disfuncionales y se ha sentido abandonada en el afecto, en el cariño. Bueno, ¿crees que haces el ridículo saliendo con chibolos? Sí. ¿Fue Martín el amor de tu vida? Sí. ¿Iniciaste a tu esposo en las drogas? Sí. ¿Te hizo tu padrastro tocamientos indebidos a los 11 años? Sí. Estos testimonios quizás son el reflejo de lo que viven muchas mujeres y que en algunos casos prefieren callar y sufrir en silencio. Pero estas confesiones en televisión nacional tienen algún aspecto positivo que les permite liberar esos demonios que llevan dentro. Cualquier persona que es capaz de enfrentar su propia verdad ante su público, sea ese público uno nacional o un público familiar, o a veces nuestro mejor público es el espejo. Cuando uno es capaz de mirar sus propias verdades y comentárselas a sí mismo en voz alta, ya hay una oportunidad de crecimiento importante. ¿Te enteraste por la prensa de la muerte de tu primer esposo? Sí. ¿Figurabas en la relación de pasajeros cuando ocurrió tu primer accidente aéreo? No. Y a veces las cosas nos pasan de mala suerte. O sea, no solamente uno se causa problemas, a veces... Tú sé, yo tuve un accidente de carro que fue durísimo. Y yo venía manejando correctamente y unos borrachos en la autopista manejaban contra el tráfico. Pudo haber sido fatal. Lo cierto es que estas populares artistas se atrevieron a decir su verdad sin temores ni complejos. Que tras confesar parte de los secretos de sus vidas, estarían en el ojo público. Estas mujeres, ya que han dado ese primer paso, se han liberado, sí. Pero tienen que seguir. Entonces, esas mujeres tienen que seguir un tratamiento. Yo personalmente admiro mucho a aquellas mujeres que son capaces de sobreponerse a lo que les pasa en la vida. Experiencia no es lo que te pasa en la vida. Experiencia es lo que haces con lo que te pasa en la vida. Y ciertamente hay gente que se victimiza, que son víctimas. Y yo creo que ser víctima es una actitud. No es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Yo diría que no solo han sido valientes, yo creo que para la mayoría de ellas ha sido catártico, ¿no? Ha sido una necesidad, también es una forma de hacer ver a la opinión pública, que ellas son mujeres decentes, comunes y corrientes, que han cometido errores. Y no por el hecho de ser conocidas, tienen derecho a juzgarlas. Nadie puede juzgar a nadie. ¿Te trató tu madre como una cualquiera? Ellas solo quieren dar vuelta a la página para seguir adelante en medio de esa valentía y valor en decir su verdad y que su testimonio sirva para que aquellas personas que sufren en silencio puedan abrir los ojos a la realidad.